Marvel, la famosa factoría de cómics, acaba de anunciar un cambio en uno de sus personajes más importantes, hablamos de Thor, que a partir de su próxima entrega será una mujer. El objetivo, confiesa la editorial, es atraer a mujeres y a niñas a los libros de superhéroes. El cine nos ha acostumbrado en los últimos años a la imagen musculosa y masculina de Thor, hijo de Odín en la mitología escandinava. Encarnado en la gran pantalla por el fornido Chris Hemsworth, tiene su origen en un cómic editado por primera vez en 1962. Pues bien, ahora en un inesperado giro, los creativos de la factoría Marvel han decidido que el martillo del dios del trueno cambie de manos. Y por primera vez en la historia, ese martillo lo va a sostener una mujer. Puppy Goldberg, en su programa debut, mostró anoche por primera vez el aspecto que tendrá a partir de ahora Thor. No se tratará de un alter ego femenino, seguirá siendo Thor, pero en una nueva serie que se estrenará en octubre. Lo que de momento no se ha planteado en la productora cinematográfica es la adaptación al cine de este cambio de identidad. Y es que las dos películas estrenadas en 2011 y 2013 han recaudado casi 1.100 millones de dólares en todo el mundo. ¿Qué piensas sacrificar por aquello en lo que crees? Regresaré.